Con máscara de amor Cubres tu corazón queriéndome ocultar Tu cobarde traición ¿Cuál es la razón para vivir así? Si existe una barrera hoy entre los dos Callas por temor, más habla tu expresión El fuego del ayer es la ceniza de hoy Tiene nombre al fin Lo que hay entre los dos Simplemente es infidelidad Dime, ¿para qué? Seguir vigiendo nuestro amor Si ya murió Si con la lluvia como el barro Se ablandó Tocando así nuestro camino Para la felicidad Y infidelidad Quizás mañana como el barro secará Más aunque seco Siempre barro en mil ceras En el fondo de mi triste corazón Las risas de ayer Son lágrimas de hoy La vida es así Si juegas con amor El frío de tus besos Y de tu mirar Y de tu mirar Simplemente es infidelidad Dime, ¿para qué? Seguir vigiendo nuestro amor Si ya murió Si ya murió Si con la lluvia como el barro Se ablandó Tocando así nuestro camino Para la felicidad Sin infidelidad Sin infidelidad Quizás mañana como el barro secará Más aunque seco Siempre barro en mil ceras Aquí en el fondo de mi pobre corazón Sin infidelidad Sin infidelidad Quizás mañana como el barro secará Quizás mañana como el barro secará Quizás mañana como el barro secará